Vamos a subir a este autobús Vamos a un lugar muy especial, muy importante Amigos, buenos días Y bienvenidos a un nuevo video En nuestro canal de YouTube Ahorita me estoy arreglando Porque hoy es el evento super importante Al que venimos a Taiwán Tenemos que salir de aquí a las 7 de la mañana Porque va a pasar por nosotros un autobús Así que estoy super apurada arreglándome Nos levantamos a las 4 y media de la mañana Por el jet lag Y de verdad creí que íbamos a estar listos De que super temprano Y nos confiamos Hicimos todo muy despacito Y ahorita andamos todos a las carreras Típico de nosotros Ya llegó el jayatito de desayunar Y hoy estoy en los últimos toques Yo también Pero muy emocionado Ah, sí, sí, yo también Y ya estoy lista Ya estamos los dos listos De hecho, andamos combinados Ah, sí Y fue sin querer O sea, este outfit yo lo preparé para el evento Y Gallardo preparó el suyo Y fue como Estamos vestidos parecidos Como por look Como por look Nos pasa seguido Sí, la verdad es que sí Oigan, y les quiero comentar Que aparte olemos delicioso Porque estamos utilizando un perfume unisex Que es de la marca de Dosier Se llama Spicy Mimosa Y lo padre de ese perfume Es que tanto Hayato como yo Lo podemos utilizar Porque es para hombre y para mujer Entonces, huele delicioso Y ya estamos listos ¿Huele rico? Sí Sí Huele súper rico Y bueno, ya con eso Estamos listos para ir al evento También si ustedes quieren comprar algún perfume con ellos Les vamos a dejar aquí abajo En la cajita de descripción Y en el comentario fijado El link a la página de Dosier Tienen perfumes que huelen delicioso Para hombre, para mujer Y también unisex Como este que estamos utilizando el día de hoy Así que los invito a visitar su sitio web Y ahora sí, ya Vámonos Sí Vámonos Hayato está todo apurado intentando buscar el taxi Pero vean nuestros outfits Qué bonitos Amigos, Hayatiko está estrenando sus tenis que le regalé en su cumpleaños Hemos llegado a la torre Taipei 101 Que es súper famosa de aquí Pero ahorita no vamos a la torre Vamos a subir a este autobús ¿Estás emocionada? Vamos a un lugar muy especial Sí Muy importante Sí Ya vinimos a Juguetón Y vamos a buscar algunas comidas Esperen Vean por favor ¿En qué lo quiten? En Taiwán hay muchas cosas de sangre Mira el taxi por favor Yo estoy confío Oh, muy lleno ¿Qué? 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 Al final compré un panecito Y un café Gracias Gracias Ya estamos listos Feliz con mi cafécito De verdad todo es muy adorable en taiwán o sea todo si todo es cute ahorita el logotipo de la tiendita era un corazoncito es como todo es muy bonito ya casi llegamos ya llegamos y llegamos justo el tiempo 3 minutos antes que bueno amigos ya llegamos y todo fue muy rápido en la mañana así que se nos pasó a explicarles que en realidad vinimos a otra ciudad no es Taipei donde estamos ahora ¿cómo se llama esta ciudad? Chai bueno vinimos a esta ciudad ¿por qué? una de nuestras amigas coreanas se casa con un chico de aquí entonces hemos venido a su boda estamos super emocionados la verdad es que son personas que nos caen muy bien entonces estamos muy contentos por ellos y muy emocionados de ver una boda taiwanesa sí no tengo idea y también mi amiga es coreana y su esposo es taiwanes entonces son como nosotros no sé estilo coreano taiwan lo mejor puede ser mitad y mitad ajá tan dulce ajá ajá mira mira korea y taiwan qué bonito chumboke yusuniorunbukke chunshimigo kamsahamunja ajá qué bonito felicidades konchini konchini chumboke bronce 20 Transit van PISAN 10 12 Un mes días en un mes, un mes tanto y un mes más. Así que lo cual nos ileó. Supongo que nosotros nos la interactúa mucho. El motivo de que nosotros teníamos de dos menos como el mismo que hicieron. Nosotros, en Estados Unidos, en Korea, en Estados Unidos, hermos en Estados Unidos. Pero también nos habíamos de los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos. Entonces, nos estamos realmente en un mismo modo. Entonces... Inmediatamente sentimos una conexión. De hecho, primero Fayato le conoció a ella, y luego me invitó a mí a conocerla, y luego ella me conoció a mí fue como, tienen que conocer a mi novio. Entonces, en un punto, los cuatro estuvimos en Corea y fue entonces cuando nos hicimos como muy cercanos y no puedo creer que esté ahora en Taiwán en la vida de ellos. Entonces, estoy súper emocionada. Quiero llorar, de hecho, pero tengo rímel, así que no. Entonces, se ven hermosos, aparte, súper felices, todo bien bonito. Entonces, ya que nosotros nos conocimos hace 7 años más o menos? Yo creo que más, como 8, ¿no? 7, 8. ¡Ah, es verdad! Ya se me valen los números, sí, 7 años, 7 años. Entonces, ya que 때부터, yo fui a mi abuelo, solo fui a mi abuelo, solo fui a mi abuelo, así que fui a mi abuelo, así que fui a mi abuelo. Pero, ¡ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! Si, sí, 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 sí. O sea, la verdad es que Taiwán ha sido un país que desde hace mucho tiempo hemos querido visitar. De hecho, yo no les he contado aquí en los videos, pero mi primer drama asiático en la vida fue taiwanés. Drama, drama. Y comenzó con un beso, se llama el drama. Entonces fue mi primer drama asiático en la vida, fue lo que me hizo volverme la loca de los dramas que soy. Y gracias a eso siempre he querido venir a Taiwán, pero como que no tenía un motivo. Y ahora fue como que no necesito más excusas. También Taiwán necesita visa. ¡Ah, sí, sí! Entonces es más difícil participar aquí. Y ya ahorita de que no tenía excusa para venir porque tenía que venir a la boda de mis amigos y no. Está todo súper bonito, estoy muy emocionada. Y una cosa curiosa que les quiero contar de los lugares donde hacen las bodas en Asia es que al mismo tiempo hay varias bodas. O sea, ahorita enfrente hay una boda, acá está la de nuestros amigos y yo me imagino que allá de aquel lado hay otro. O sea, son varios salones y como que duran un ratito, no sé cuánto duran aquí. Tres horas. Como tres horas, ok. Y hay varias el mismo día. Eso a mí es como que me impresiona mucho porque en México las bodas son larguísimas. Y aparte la gente va súper mega arreglada y nuestra amiga nos dijo que no se vengan tan arreglados aquí es más sencillas. Y aquí es más sencillas la cosa. ¡Qué emocion! Por eso venimos nosotros, sencillos ¡Sí, sencillo! La gente viene en tenis, o sea, es muy casual En internet, hay gente que encontrar jeans, t-shirts, etc. Hay gente que no hay gente que no hay Es un poco más bonito Vamos a entrar? ¡Sí, vamos a entrar! ¡Qué emocion, quiero entrar al salón! Vamos a firmar el libro de firmas ¡Vamos! ¡Wow! Ahora nos van a llevar a nuestra mesa Y el salón es gigante ¡Wow! Hay fotos de ellos ¡Thank you! Vean todo lo que hay en la mesa Yo creo que va a haber un barbacoa coreana No sé Aquí tienen menú, creo que Pero todos en plan para recordos ¡Congsi ni! ¡Congsi ni! ¡Vamos, damos, damos! ¡Porre several charras ! ¡Qué emoción! ¡Sí, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, para finalizar el día hemos comprado unas donitas de Mr. Donut. Esa en realidad es una cadena de donas japonesa, es japonesa, bueno hay muchas en Japón y compramos la de fresa, itadakimasu Y ya llegó el plato fuerte, sopita, verduras y este es un bowl de arroz con carne, buen provecho Ya regresamos al hotel, hoy fue un día muy largo, bastante largo Bastante largo, estoy agotada amigos Pero al último les voy a enseñar un regalo En la boda nos dieron un regalo Muchas gracias Como galletitas Gracias, entonces, me gustó mucho ver a mis amigos felices Es decir, me gustó mucho ver a mis amigos felices 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 Feliz cumpleo Yo no creo Entonces, hasta luego Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente Bye 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 ¡Gracias!